Hola amigos, ¿cómo va? Espero que no estén durmiendo. Les digo eso porque hoy es domingo, nos levantamos bien tempranito, ¿no, Rusa? Sí, un buen desayuno y a la aventura. A la aventura, muchachos. Estamos a 30 kilómetros de Blumenau, en la ciudad de Pomerode. Que yo me equivocaba y le decía Pomerade. Pero bueno, grabamos esta parte del video la tercera vez. Pomerode, chicos y chicas. Y bueno, les vamos a contar que dicen que esta ciudad es la ciudad más alemana de Brasil. Más que Blumenau. Más que Blumenau. Así que, nada, tenemos muchas ganas de recorrerla y creo que va a serlo. Acá vemos un fondo muy típico alemán y bueno, y europeo, ¿no? Porque hay muchas mezclas de cultura. Así que, bueno, nada, estamos muy, pero muy ansiosos, Rusa. Así es, así que, bueno, a descubrirla. Y como decimos siempre, a la aventura, muchachos. Y como decimos siempre, a la aventura, muchachos. Gracias por ver el video. 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 Bellísima ciudad. Estuvimos recorriendo por adentro Que ya les vamos a ir mostrando en este video Las filmaciones características de la ciudad Y en las afueras Porque esta ciudad está entre los morros Es hermosa Se ven todos los morros alrededor Muchísima vegetación Muy variada el río Y hay unas casas increíbles para recorrer Así que lo recomendamos Mucho, mucho verde Y muy bien cuidado Todo muy prolijito La verdad que hermosa visita Repetimos que está a 30 kilómetros de Blumenau Así que muy recomendable Bueno, muy bien Bueno gente, los dejamos porque hace calor Y cuando hace calor Se destapa una cervecita La de chocolate con pimienta No llega al hotel Bueno gente, nos vemos Chau chau No, 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 no No Minnete Minnete Gente Gracias.